Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y se nos vienen encima un montón de cosas y noticias super importantes la primera de todas, la más inmediata, esta misma tarde, unas poquitas horas después de que este vídeo sea publicado vamos a hacer un directo super 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 especial porque en él vamos a tener la oportunidad de jugar el acceso anticipado al trono del Drain aquí en el canal, en MagiBlogTK es decir, dos días antes de que salga la colección nos han invitado a que participemos en el Early Access de la nueva colección vamos a poder jugar un poquito de sellado, un poquito de draft, las nuevas barajas de estándar dos días antes ya digo de que salga la nueva colección y antes de que podáis jugarla en físico con las presentaciones de este fin de semana para las cuales pienso hacer algunos vídeos especiales además, gran noticia, tengo sorteos, me han dado 20 códigos, o sea, voy a hacer 20 sorteos con, bueno, no es una locura de sorteo, ¿vale? pero no está mal, algo es algo con mil puntos de experiencia para el nuevo Master y Paz, ¿no? para el nuevo pase de maestría del Trono del Drain así que estad atentos al directo, los sortaremos sobre la marcha y os los iré repartiendo ya digo, no es mucho, no es una locura, pero bueno, es un regalito que nos hacen y tengo el honor de poder repartirlos entre todos vosotros así que 20 códigos de experiencia que os vais a llevar por la cara por el mero hecho de estar en el directo y bueno, si os toca el sorteo, claro aunque, bueno, siendo 20 códigos, prácticamente, pues, todo el mundo iba a decir no, todo el mundo no, porque espero que seamos muchísimos espero que sobrepasemos la barrera de 200 personas que sería el récord del canal así que, bueno, espero que espero que os guste la sorpresa y eso, ¿no? bueno, eso es lo primero que tenía que deciros el exceso anticipado esta misma tarde va a ser brutal, voy a estar todas las horas que pueda no sé exactamente cuántas vamos a aguantar las que sean primera cosita ya solventada lo más importante, noticias de futuro para Magic Arena lo que todos estabais esperando y deseando nos habíamos hecho aquí nuestras historias y habíamos soñado con clanes, torneos, etc, etc y las cosas se han quedado mucho menos esto es lo que nos han dicho hasta ahora pero yo aún tengo la esperanza de que el día 26 cuando lancen el parche oficial de la nueva colección del Trono del Drain y actualicen el juego con la actualización venga alguna cosa más que no nos han dicho yo creo, tengo la esperanza de que nos den la sorpresa y nos den algo más que no venía en este anuncio que hicieron el otro día inmediatamente, coming soon o sea, es decir, ya tenemos la salida del Trono del Drain el día 26 de septiembre ya sabéis que hoy, día 24, en unas horitas vamos a poder jugarlo en directo en el evento anticipado en acceso anticipado para creadores de contenido a todos los que nos lo han dado a la invitación pues bueno, yo soy uno de ellos luego, ya este mismo mes de octubre tendremos por fin lista de amigos vais a poder añadir a vuestros amigos a interactuar con ellos de forma directa en el juego básicamente de momento, hacer desafío directo que ya sabéis que aquí en el canal los domingos por la noche hacemos desafíos directos con suscriptores entonces vosotros entráis yo os retaba y tal pero es muy engorroso porque a día de hoy hay que meter el código del rival el rival tiene que meter tu código a veces falla, no funciona errores, problemas, tal eso se va a solventar en octubre y en octubre vamos a tener ya lista de amigos clicas sobre tu amigo reto directo y juegas contra él de forma directa automáticamente y además también en octubre, como estáis viendo aquí en la imagen tendremos ya Brawl en octubre lanzan oficialmente Brawl y habrá pues no sé exactamente no sé exactamente si va a haber una cola permanente para jugar Brawl o solamente para los eventos lo iremos viendo bueno, en desarrollo en development que es lo que han dicho que están desarrollando y que está prácticamente ya mensajes de texto con amigos o sea, mensajes de texto que puedes escribir para enviar mensajes a tus amigos a tu lista de amigos eso han dicho que durante octubre vale, eso en particular durante octubre versión durante octubre noviembre creo que han dicho pero muy inmediatamente versión ya para Mac vale, también muy inmediata y luego tenemos la próxima colección después del Trono del Drain no ha salido todavía la actual y ya estamos pensando en la siguiente saldrá en enero, febrero vale, Teros luego Ikoria que será la de mayo abril, mayo cartas del formato histórico ese formato que estamos esperando como agua de mayo están en desarrollo vale, o sea que no va a ser inmediato dijeron que iba a ser ya en noviembre pero lo han retrasado octubre, noviembre a lo mejor lo trasan para diciembre, enero no lo sé esperemos que no sea mucho se va a poder descargar el juego desde la Epic Games Store yo no entiendo muy bien por qué le dan tanto tanta importancia a esto si me lo puedo descargar desde la web ¿qué me aporta? es que lo que no han explicado es ¿y qué me aporta que me lo pueda descargar desde esta tienda? desde la Epic Games Store a mí qué más me da que me lo descargue desde la página web de Magic Arena oficial o desde aquí no sé y nuevos tipos de eventos en los cuales están trabajando realmente han vendido bastante humo porque no es nada o sea, es decir se podría resumir todo en vamos a sacar en octubre la lista de amigos y gracias porque creo que un chat o mensajes con amigos tampoco es que sea una locura de dificultad técnica y a lo mejor la versión de Mac pues sí requiere más tiempo Terose y Coria son cosas que es que tienen que salir no es que sea una cosa extra es que es lo que tienes que sacar cada tres meses una colección las cartas históricas las prometieron y ahora han dicho que no o sea, que esto es casi hasta un retraso que me lo... que pueda descargar el juego desde la web me da igual y que haya nuevos tipos de eventos pues bueno siempre sacan nuevos tipos de eventos ¿no? o sea, cada cierto tiempo sacan alguno nuevo o sea, que es algo normal vale In Concept no se ve bien no se ve bien, ¿vale? pero lo puedo mover un poquito ahí está En Concepto o sea, es decir En Desarrollo quiere decir que están ya trabajando en ello de verdad están programando están creando imágenes bueno, lo que sea que tengan que hacer ¿vale? En Concepto quiere decir que lo tienen escrito en una pizarra ¿vale? o sea, esto de la derecha del todo esto de la derecha es que está escrito en una pizarra y están hablando sobre ello es lo que quiere decir en Concepto Cube Draft esto está guay mucha gente no sabe lo que es Cube Draft el Cube Draft Cube Draft se juega en Magic Online que es el antiguo Magic Digital desde hace muchísimos años y básicamente es coger un batiburrido de callas de callas digo, madre mía un batiburrido de cartas elegidas por los desarrolladores del juego y las meten en un formato de draft ya sé que muchos no sois fans del draft es cierto que el limitado quizás sea el formato menos popular sobre todo en Magic Arena pero es muy divertido yo lo recomiendo siempre siempre os digo que juguéis draft y además para conseguir colecciones completas es lo mejor vale, Cube Draft lo que significa es que imaginad que en Magic Arena ahora mismo hay entre todas las colecciones que hay hay 2000 cartas por decir una cifra cualquiera pues los desarrolladores eligen 200 o 300 de esas 2000 cartas e inventan un draft nuevo eligiendo esas cartas eso les permite elegir entre un abanico muy amplio de cartas y buscar sinergias especiales tribus por ejemplo vamos a hacer la tribu de los osos o de los lobos o de los vampiros y entonces meten 10 o 12 vampiros vamos a hacer que tal carta o sea un poco es un draft diseñado un draft prediseñado por ellos y claro como hay tantísimas cartas existen infinitos cubes drafts se pueden hacer con cualquier conjunto de colecciones normalmente los drafts se juegan de una colección concreta por ejemplo draft de M20 o draft de la crea de la chispa o draft de gremios de la frica pues no esto sería en plan de draft de todas las cartas de Ravnica por ejemplo gremios de Ravnica lealtad de Ravnica y la grada de la chispa son casi mil cartas son 800 900 cartas y eligen 200 o 300 entre todas esas para montar un nuevo tipo de limitado un nuevo draft distinto el cube mola el cube mola mucho porque es un draft que nunca has jugado previamente siempre es nuevo siempre es distinto y está prediseñado por lo tanto va a tener sinergias únicas y especiales y lo va a hacer especialmente interesante supuestamente otra cosa que van a que están trabajando en ellos o sea que está escrito en una pizarra pero que ya no empieza a trabajar en ello mejor dicho la lista bueno no perdón compartir mazos con amigos por ejemplo yo tengo en mi lista de mazos en Magic Arena 20 o 30 mazos que por cierto lo que deben hacer es trabajar en que se ordenen mejor antes que en que los pueda compartir bueno el caso es que como vas a tener una lista de amigos podrás clicar sobre tu amigo y mandarle directamente la lista del mazo para que la pueda jugar no es un gran avance porque eso ya lo hacemos a día de hoy simplemente exportando importando mazos copiamos el texto y lo pasamos entre nosotros ¿verdad? lo hacemos a través de los vídeos del canal cuando pongo en la descripción del vídeo el listado del mazo en los comentarios de los vídeos a través del Discord del canal ese tipo de cosas ¿verdad? así que no no es un gran avance que digamos Core Set 2021 obviamente tendrán que trabajar en la colección básica de julio del año que viene o sea es decir Teros y Coria Core Set 21 y Zendikar Rising que es la colección de septiembre del año que viene no son noticias no son novedades no son cosas especiales distintas eso es lo que hacen siempre y lo que tienen que hacer vamos o sea ya digo bastante humo y esto no son buenas noticias lo que vemos aquí es bastante escaso yo espero como mínimo clanes y torneos ¿vale? si me metes clanes torneos ah vale y modo espectador por ejemplo también estaría muy bien e incluso poder volver a ver tus partidas que queden guardadas en algún tipo de log y puedas volver a ver las partidas para poder analizarlas vamos a mi me vendría genial además para hacer vídeos poder hacer digamos replay de las partidas pausarlas en cualquier momento retroceder avanzar ese tipo de cosas vendría genial sobre todo didácticamente hablando ¿no? bueno esto entonces ya digo un poquito decepcionante esperábamos bastante más todo ahí veis un montón de líneas un montón de cosas pero es todo humo salvo que sacan la lista de amigos está de aquí o sea no hay nada que no supiésemos ya o nada que no hubiesen prometido ya previamente o cosas por el estilo ojo notición hay un pedazo de evento para finales de septiembre principios de octubre que flipáis lo han llamado bueno no tiene un launch celebration como ya sabéis el día 27 de septiembre sale oficialmente magic arena sale de la beta o sea ya es juego oficial ya no está en fase beta ya no está en desarrollo sino que ya está oficialmente lanzado y van a celebrarlo regalándonos por cierto 10 raras eso ya lo sabíamos hace bastante tiempo nos van a dar 10 raras pero además van a hacer un evento que nos va a permitir jugar cualquier carta aunque no la tengamos os van a dejar para este evento que podéis montar el mazo con las cartas que queréis las tengáis o no las tengáis así que durante unos días vais a poder disfrutar de mazos que no podríais jugar si no eso es muy buena noticia porque mucha gente obviamente la mayoría de la gente no tiene las 4 cartas de todas las cartas o sea las 4 copias de todas las cartas del juego o las van a prestar para un evento muy especial con unos premios unos premios impresionantes vamos a ellos vale aquí lo va aquí va play any deck juega cualquier mazo el mazo que tú quieras formato estándar vale empieza el 26 de septiembre y dura hasta el 1 de octubre os van a permitir montar el mazo con las cartas que os dé la gana aunque no las tengáis de acuerdo pega solamente se puede participar una vez vale en este evento yo al principio había llegado a leer o entender que se podía participar en este primer evento todas las veces que tú quisieras vale pero no pone que solamente una vez es gratuito eso sí la entrada es gratuita y creo que es gratuita sí aquí lo pone efectivamente además yo lo había subrayado pero solamente podemos participar una vez y es a 12 victorias o sea son 12 12 partidas perdón es que esto es distinto 12 partidas victorias o derrotas te puedes hacer 0-12 o 12-0 en cuanto a victorias y derrotas vale es estándar best of one y no hay premios no hay recompensas esto es un poco raro que no haya ninguna recompensa pero vamos os van a permitir jugar 12 partidas con la baraja que queráis tengáis o no tengáis las cartas entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre ¿para qué? testeo práctica para el evento gordo porque el evento gordo es este que tenemos aquí entre el 5 de octubre y el 7 de octubre vamos a poder participar en un evento gratuito en el cual solamente vamos a poder participar una vez es estándar al mejor de una partida y va a acabar cuando alcances 12 victorias o 2 derrotas vale es igual que la anterior te permiten todas las cartas que tú quieras las tengas o no las tengas y si consigues 12 victorias te dan el mayor premio que se ha dado jamás en la historia de este juego si consigues las 12 victorias te van a dar una copia de todas las cartas que haya en estándar es decir una copia de Gremios de Ravnica una copia de La Lealtad de Ravnica una copia de La Cara de la Chispa una copia de M20 y una copia del Trono del Drain esos son unas más de mil cartas más de mil cartas gratis de regalo completamente un sellado gratuito para que podáis jugar un sellado formato sellado ya sabéis ese que abres 6 sobres y te montas un mazo con esos 6 sobres básicamente te están regalando 6 sobres y un torneito y además unas fundas de un huevo de oro vale eso si consigues las 12 victorias obviamente es dificilísimo conseguir 12 victorias antes que 2 derrotas en estándar Best of 1 aún más difícil y en un formato estándar que es totalmente nuevo porque acaba de ser lanzado pero es brutal y luego aún así además hay premios para 11 victorias entre 9 y 10 victorias otros premios por ejemplo con 11 victorias te dan ni más ni menos que una copia de cada carta del Trono del Drain que también está bien además de un sellado gratuito y además de las fundas de huevo de oro o sea que está bastante bien llegar a 11 victorias tampoco está mal del todo luego ya partiré y pues baja bastante pero siguen dando premios incluso con 0 victorias nos dan una rara y un huevo de oro vale unas fundas de o sea las fundas de cartas nos vamos a llevar todos vale con las fundas de cartas de huevo de oro consigamos 0 victorias o las 12 victorias yo lo voy a intentar no lo voy a hacer en directo porque si lo hago en directo sabéis que va a ser imposible que yo haga 12 victorias seguidas en directo o sea imposible porque estoy hablando me distraigo el chat tal a imposible imposible además yo soy malísimo con esas cosas se me van muchísimo a la olla cuando juego en directo o juego delante de cámara porque estoy más pensando en lo que voy a decir que en lo que estoy haciendo entonces se me va la olla entonces lo jugaré con las luces apagadas concentrado en la partida y a ver si consigo esas 12 victorias que sería bestial lo grabaré y si consigo las 12 victorias y lo tengo grabado y tal luego lo resubiré comentado por mí a posteriori yo creo que va a ser lo más inteligente así que bueno torneazos con premiazos empiezan las cosas muy fuertes en cuanto a torneos y eventos y eso así que ya sabéis repaso esta tarde en unas horas acceso anticipado al trono del dream estáis invitados o sea es decir dos días antes de que salga la colección ya vais a poder verla en acción manejada por mis gloriosas manos y además con sorteos 20 códigos que voy a sortear durante el directo luego un montón de humo vamos a resumirlo así vale lista de amigos y básicamente solo eso todo lo demás o ya se sabía o ya estaba prometido o es su obligación vale o sea aquí lo único que es nuevo sería la lista de amigos y poder escribirles mensajes ya ves tú o sea es obvio que les puedo escribir mensajes si tengo una lista de amigos debería ser así ¿no? y los megatorneos de celebración del lanzamiento oficial de Magic Arena o sea un montón de cosas súper importantes que se nos vienen encima y que bueno pues estamos deseando que lleguen así que bueno estad muy atentos que en unas poquitas horas empieza la fiesta nos vemos en el próximo directo dentro de unas horitas y ya está es que estoy nerviosísimo en serio estoy nerviosísimo ah bueno una cosa más mañana miércoles jueves y viernes voy a hacer una serie de vídeo tutoriales para las presentaciones del fin de semana no os los podéis perder todo el mundo va a ir a jugar las presentaciones a sus tiendas favoritas ¿verdad? todos yo voy a ir a dos tiendas distintas a mis dos tiendas favoritas a jugar a jugar el viernes la presentación de tarde la primera que hay y luego el domingo por la tarde a jugar gigante de dos cabezas voy a ir a jugar las presentaciones físicas y sé que muchos de vosotros también vais a jugar a vuestras tiendas favoritas este fin de semana todas las presentaciones que podáis así que para que estéis preparados miércoles jueves y viernes voy a hacer vídeos específicos enseñándoos a jugar esas presentaciones es decir haciendo sellados aquí en el canal te abres 6 sobres de la nueva colección del trono del rey y con esos 6 sobres te montas el mazo mejor que puedas y a jugar así que vamos a prepararnos muy muy bien para eso y a ganar esas presentaciones ¿de acuerdo? y espero que dentro de unos días o para la próxima colección que ya tendremos nuestras camisetas todo el mundo vaya a sus tiendas favoritas con su camiseta no la tengo todavía lógicamente de Magiblog TK que las tenéis en la descripción del vídeo así que ya sabéis no solamente es por echar una mano al canal sino es por hacer comunidad y piña bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego